El peso mexicano se fortaleció más de 3% frente al dólar estadounidense después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles la divisa se cotizó en un precio máximo de 19.80 pesos a la venta, 62 centavos menos respecto a la cotización del 2 de julio pasado cuando alcanzó 20.42 pesos. Con este resultado la moneda de nuestro país se apreció o recuperó 3.03 de su valor, mientras que el dólar se ubica en un nivel más bajo desde el 11 de mayo pasado. El fortalecimiento del peso comenzó el pasado lunes con una cotización máxima de 20.42 pesos por billete verde, 2 centavos más respecto del viernes anterior a la elección presidencial. Para el martes siguiente el tipo de cambio registró un retroceso importante de 20 centavos con un precio máximo en las ventanillas bancarias de 20.02 pesos. Ello luego de la reunión que sostuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, donde acordaron llevar a cabo una transición de gobierno pacífica, ordenada y sin sobresaltos. Mientras que este miércoles la divisa estadounidense se ubicó por debajo de la barrera psicológica de 20 pesos, con un nivel máximo de 19.80 pesos que representa la cotización más baja desde inicios de mayo. Este último después de que López Obrador se reunió con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes dijo que no habría imposiciones y que aun cuando su gobierno tendrá la mayoría en el Congreso, todas sus decisiones y proyectos estarán guiados por la razón y el derecho. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!